¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué queremos? ¡Bravo! El chuchi El alcalde es el chuchi ¿Vises? ¡Ya está! Pidiendo Instagram para la gente A mí me dan miedo los globos Porque hay muchos globos Los globos, hay muchos globos Vamos a hacer como la peli de abajo Vamos a coger unos manos y nos vamos a ir volando ¡Qué tensión! ¡Qué nervios! La pila ¿Estás bien? Este es el jefe de primar de ahí, de Londres O de ahí a lo lontico O sea, es británico Soy lo primero, lo primero ¿Cómo se abre la bolsa de primar? Ya me cargo a la bolsa La primera bolsa rota del río Hay un tío hablando No estamos haciendo ni puto caso Seguro que está diciendo Me congratula Me llena de orgullo y satisfacción Me viene a colar en primar Porque el Tarragona está avanzando Bla 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 Dejadnos entrar No, sin mi taza No, sin mi taza No, sin mi taza No, sin mi taza El tío que está hablando no puede entender que nos importa un cagaro Lo que está diciendo Porque eso básicamente Te lo están haciendo para la presa que te ha dado Porque es que no se escucha nada Es como si estuviese hablando en el tipo Porque estaba entendiendo lo mismo Lo bonito de aquí es hacer amistades Hemos conocido a Irene Y ya está Señor Deje de hablar Pero os da igual Escucharemos lo mismo Mira, mira, mira Hay un movimiento 5 4 3 2 1 Comenta Seguimos aquí Ay, estoy fallorando Mira, ves No sé si es de la risa o no Creo que es de la risa, eh Ay, las chicas de Primark que son muy atentas Les han traído Kleenex a las chicas que lloran Que majos de Primark Nos han dado un pasillo Un pasillo de Globo Y todo por unas bragas, eh ¿Quién se... No? Voy a discutir a los cinturones ¿Quales? ¿Quales? No ¿No lo ole? No lo voy a oler No estoy respirando No puedo respirar No puedo respirar, no puedo dormir No puedo respirar por la... ¡Oh! ¡Qué mono! ¡Oh! ¡Qué mono! ¡Ey! 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 ¡Ey, ey, ey! ¡Que bote Tarragona! ¡Que bote Tarragona! ¡Que bote Tarragona! ¡Que bote Tarragona! ¡Ay, mira todo que bien está puesto! No lo veréis nunca más así. Nunca más lo veréis así. ¡Qué monas! ¿Pero cuánto vale? Nos hemos quedado pijamas. No queremos pijamas. Vamos a mirar. Pero mira que bien nos dan hasta todos. Es que da ganas de comprarlo todo. Sí, da ganas solo por lo bien que está de comprarlo. mira de la bella un pijama de la bella nene claro porque es la bella para que te levantes con todas las sabras llenas de purpurina sujetado ya llevamos un sujetador tú que llevas va a estar pues es grande está guapo no es como el de madrid obviamente una pezonera será para ir así con las margaritas en plan mirad no llevo no tengo pezones sujetadores